Hola, hola amigos de Tex Malucan Radio, seguimos aquí en San Francisco, la unión vista a los volcanes, ya a punto a unos minutos de iniciar la carrera de caballos y bueno, el día de hoy nos encontramos con un joven corredor que está aquí presente para concursar, joven, ¿cómo te llamas? Orlando Monterrosas Claro que sí, joven Orlando, cuéntanos cuál es tu experiencia que tienes acá, cómo ves el lugar, cómo sientes el lugar para participar Pues siento que todavía le falta mucho por componer las instalaciones para que estén más adecuadas para caballos de poder, caballos más de alto rendimiento Ahorita está bien para caballitos pues de velocidad media, así sí pueden correr Ok, perfecto, ¿de dónde eres? Yo de San Martín Ah, sí, ah mira, muy cerquita de nosotros, ¿habías venido anteriormente por acá? Aquí, aquí a este carril no ¿No? No, aquí hay unos cerquitas en Juárez Coronaco y en Calpulalpan Sí, ah, perfecto, ¿cuánto tiempo ya llevas siendo corredor? Ya 10 años 10 años ya siendo corredor, wow, mi gente bonita, miren, aquí hay corredores de calidad Y bueno, nos gustaría que invitaras al público a que participaran, a que vinieran aquí a ver pues la carrera de caballos Sí, sí, pues están todos invitados a que se vengan a divertir, es familiar y todo Claro que sí, recuerden que estamos en San Francisco de la Unión Vista a los Volcanes Ya estamos en el carril del Zopilote a unos minutos de iniciar la carrera Yo soy Mitzi Palacios y estoy muy contenta de estar aquí, acompáñenos a ver esta aventura Y bueno, pues muchísima suerte también Sí, gracias Y nosotros nos despedimos, somos Texmelucan Radio, la estación que conquista el corazón Gracias